Amigos de Sport Venezuela MLB al día, nos encontramos con el debutante Gerardo Parra, debutante como coach en primera base. Gerardo, ¿cómo has encontrado este nuevo rol con los nacionales de Washington? Primeramente gracias y de verdad contento, contento y orgulloso de tomar este rol. La verdad que al principio tenía muchas expectativas, pero a medida que pasó Spring Training, que va pasando la temporada ahorita, me voy amoldando cada día más, aprendiendo, conociendo cada pelotero, cómo juegan, cómo corren, cómo son las bases, al manager, a los coaches. Es verdad que es complicadito, pero no difícil. Yo siempre he dicho que todo lo que tú te pongas en la mente, mientras más le das, que va a ser difícil, se te hace más difícil. Yo creo que lo importante es disfrutar de lo que estás haciendo y vivir el día a día. Gerardo, ¿en este nuevo rol cuáles son algunas de esas nuevas responsabilidades que has tenido que precisamente adaptarte a ellas? Bueno, outfield y los corridos de base. Los corridos de base, y aparte cada coach de primera, es una responsabilidad grande, porque yo siempre he dicho que si tú juegas defensa y corres bien las bases, no importa quién esté pichando o cómo está el juego, tienes muchas posibilidades de jugar, porque en un corrido de base puedes perder el juego de un abrir cerrarreo. En esta serie contra los Marlins, el equipo de los nacionales está a un juego de empezar a jugar para 500. Parece ser que el ciclo, que quizás comenzó después de la temporada 2019, para volver a ser un equipo competitivo del cual tú formaste parte en la serie mundial, ya está cerca de culminar para empezar esa racha positiva. Bueno, mira, Dios mediante, gracias a Dios, hemos tenido una temporada de inicio muy buena, que es muy importante y eso es lo que tratamos de inculcarle a los muchachos todo el tiempo. Es jugar duro, jugar duro, jugar duro, disfrutar, jugar duro, concentrarse, independientemente de cuál sea el resultado, porque desconocemos el resultado que vaya a pasar al final del juego. Pero sí, yo creo que el equipo está joven, el equipo está en un buen momento. Yo diría lo mismo, estamos ya cerca de cumplir los objetivos, y pues bueno, la verdad que ojalá Dios quiera ser este año o cuando Dios permita que sea. Henry Blanco, Miguel Cairo, Ricky Gutiérrez, un excelente grupo de coaches, también liderados por Day Martínez. Como coaches, ¿qué se aprende de ellos? Todos los días se aprende algo, todos los días se aprende algo. Ya ellos tienen mucha experiencia como manager, como coach, tanto como pelotero. Pero yo creo que lo más importante de todo es el respeto y la dedicación y la responsabilidad que tienen en el trabajo. Yo creo que eso es lo más importante de todo, mantener la disciplina y eso es lo que uno trata de mantener y guiarlos a ellos que son constantes en su trabajo y por eso tienen tanto éxito en todo lo que se propone. Ya por último, hoy 29 de abril, cumple 90 años el gran Luis Aparicio, oriundo de nuestra tierra. ¿Qué anécdotas tienes con él y qué deseos le puedes enviar al Salón de la Fama? Bueno, primeramente es un orgullo para, yo sé que es del Zulia, pero yo creo que para todos los venezolanos. El único es el de la fama que tenemos hasta el momento. Muchas bendiciones y salud y que dure todo el año, que Dios lo permita durar. Y anécdota, bueno, mi primer guante de oro cuando me lo gané, Augusto Cárdenas me invitó porque él sacó un libro con él y estuve compartiendo en ese momento con él al lado. De verdad que no tenía mucho conocimiento de Luis cerca, si no nada más de nombre y de verdad que muy, muy humilde, muy, muy humilde en ese momento conmigo y de verdad que admiré mucho su humildad hacia mi persona y eso de verdad que quedó muy grabado para mí porque era mi primer año casi que, no, mi segundo año en Grandes Ligas y muchos consejos buenos me dio. ¿El Baby Shark sigue sonando en tu casa? Por supuesto, por supuesto que sí. Gracias, Gerardo, por estos minutos para Sport Venezuela MLB al día, el mayor de los éxitos en este nuevo rol. Gracias para ti, papá, éxito inmenso. Yo sé que ustedes se proponen fuertemente todos los días para llevar toda la información a Venezuela y a nivel mundial. Y bueno, las bendiciones siempre y que sea la mayor gloria del mundo. Gracias. Gracias.